muy buenas noches a todos soy anufo bros bienvenidos al capítulo número 2 de pokémon mansión mystery y yo es un dog no santa madre carmen es un dog no ok chicos ya encontré la tecla jejeje ya no puedo o sea ya no tengo que poner el menú y esto así que en serio un cráneo raro me gusta amiguita ok algo va a estar porque aparece así nada es un frasquito sí la poción te confundió te sientes un poco mareado eso no es un poco mareado puedo estar aquí verdad yo veo un pokémon por aquí porque mancito donde estás yo te veo por aquí pokémon citó a no no atrás estoy confundido no no tomado pero la costa que diga no encuentro el pokémon tú porque dónde estás porque estoy a no idea porque estoy confundido no puedo o qué onda ok impresión nivel 10 y esto es otro nivel literal o bien ya no estoy confundido muy bien no me digas es la planta porque siempre que es la planta no sé siempre creo que es esta planta que es para abajo que no hay nada que no hay nada aquí no hay nada alito gazzle aquí ajá se ve ahí hubiera sido mejor un se ve ahí presión la mata phantom todo depende de ti rayo como como que tienes sólo tienes placas a ver si tengo suerte y se mata solo no va a tener esa suerte no no voy a tener esa suerte te pegas dos veces más por favor se vuelve ese buen niño una vez más se lo ya no está confuso genial ahora tendré que regresar de nuevo a la habitación alguien se acuerda dónde era porque yo no era por acá creo hijo de tu ay no me friegue si cierto tenía la adrenalina le voy a decir adrenalina esa barrita suena muy bien hija aquí no era en serio hijo marición tres menos adrenalina es en cuatro no era aquí cinco que no es pasar acá seis odio esos goslis esto es más estresante que que miedo soy a ver era por acá estoy 2% seguro aquí no era ay no porque no me acuerdo maldito goslis te voy a matar ah ya me acuerdo dónde era era aquí verdad ay anulfo no anulfo no no bueno por lo menos ya sé dónde es y quedamos que aquí estaba pero vamos a utilizar la phantom miran por qué sacrificar no no hay confuso cambiamos no puedo sombra trampa ok phantom vas a morir o no si rotom es oportunidad de brillar pistola agua pistola agua pistola agua bien ok oí un tiri 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 o sea que por aquí debes tengo que operar con el dog no es así debí capturar este en vez del otro impresionar la madre no me estés fregando no me estés fregando no me estés fregando isnita no profesor no profesor voy a estar aquí para siempre cómo puedo derrotar a ese dog no ir no ya vale queso ya vale queso así siempre vale queso sí vale queso a menos y vean que anuló que un milagro y phantom pueda ganarle y verán es posible posible es factible no lo creo ahora rezar por favor por favor piga uh funcionó pégate anulación me anuló placaje no puedo anular placaje oh no si puedo me mató a que rotan todo depende de ti en serio todo depende de ti golpe crítico vamos un impresionante le quita no le quita más el otro bien fallo vamos 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 roto vamos agua agua vamos 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 ay podía haberlo capturado ni modo me quedé sin dog no ahora tan solo parece un cuadro maldito no 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 está jodiendo está jodiendo hijo de tú nomás porque vio que le gané a su padre y ya viene tras de mí qué hijo de su madre es neta creo que esto es un juego muy tedioso por esto ok vengo por la llavecita y demonios tengo que dar toda la vuelta bien ahora esta llave a donde me llevará no sé alguna vez encontraré a Pikachu hijo de tú no tengo ni idea sea para aquí no a ver tiene que ser una hija de tú no aquí ya entré Pikachu vamos Pikachu vamos oh oh Pikachu sácate para allá Pikachu amigo qué era mi Mikyu era mi Mikyu qué hijo de qué hijo de fruta soy tipo agua espérenme ay no soy tipo agua retorcillo vamos caí redondito en la trampa retorcillo de nuevo caí redondito en la trampa de que era Pikachu no me la contéis experimento si hay mi Mikyu y mi Mikyu odia a Pikachu y Pikachu ya no aparece mató a Pikachu nada Anufo encontró bola luminosa vamos esto no aquí va a haber algo vale ajá te encontré me pregunto si pueden salir Shines aquí ok ah chicos si van a jugar a este juego no capturan más Phantom en serio lo quiero es un Pokémon muy bonito pero me arrepiento profundamente capturarlo en serio voy a capturar otro Pokémon mejor sin ofender sin ofender en serio voy a guardar por si acaso Doxnoy impresionar lo bueno es que con Rotom me basta y sobra es mi inicial entre comillas nada por acá oh ahí está la llave perfecto a ver si esta vez encontramos a Pikachu maldito Doxnoy no aquí ya había entrado no genial me cuero ya que estamos gracias vámonos vámonos cofre porque siento que Pikachu va a estar aquí en este cofre mi misión en esta serie es saber lo que hay en ese cofre se imaginan que en ese cofre estemos nosotros y que todo lo que estamos hecho es para aceptar nuestra muerte oh sería muy profundo demasiado profundo diría yo ajá oye entro en esta no todavía no entro en esta Pikachu ¿qué haces en ese cuadro? Pikachu ha quedado atrapado en el cuadro oh pues está bonito bueno está asustado ¿no? pero pues pues mi migo otra vez y tengo este primero ¿puedes escapar? no ya te tocó Phantom doble equipo falló doble menudo Pokémon tengo presionar impresionar el peo crítico ese es mi rodo vamos ¿qué quieres aprender? onda Truino que grande retribución contra para herir es que es tipo normal no me sirve es tipo normal no me sirve en serio a ver por aquí no hay nada te voy a matar un día bueno ya estás muerto ¿no? pero tú me entiendes otra Mimikyu ¿qué onda? ya te gusta ser derrotado por mí ¿verdad? oh imagínate si podía haberlo capturado ¿qué hay en este libro? perfecto 11 de agosto las apariciones no paran de incrementar ya no distingo el día de la noche qué triste ya no ya no hay ningún ojo Pikachu vamos Pikachu se ha liberado de la maldición Pikachu se ha unido a tu equipo eso y la llave bien oh me encanta hoy me está gustando mucho este juego y vamos a aprovechar para darle la bola luminosa eh dar bien como diría un sabio compañero nice ahora ¿dónde nos lleva esta llave? ¿será aquí? lo decía de broma pero uh ok por aquí debe haber algo en este ¿no? ajá te encontré Trevenal nivel 10 estás loco uy onda trueno ah onda trueno qué mal como que no le hice nada como que ya no le hice como que no le hice hago nada a mi impact trueno tengo bola luminosa ni no le hago nada uuuu uuuu de aquí no primero muere Pikachu ya sabía yo genial impresión 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 ay qué mala onda ah caray estoy dentro de la mesa ¿qué pasó? hola ¿qué pasó aquí? un malito gasli debe ajá hunter me hubiera gustado hunter impresionar creo que toda la serie voy a decir que me arrepiento de haber capturado a Fanto oh bien lo conseguí ahí está la llave genial no quedé atrapado hijo de tu madre y qué tal oh genial estoy madrugado que nada ok a ver las únicas habitaciones que me quedan por descubrir ajá ¿ya pasó por aquí? no 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 ¿sí? no 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 a ver no hay nada no hay nada efectivamente ya pasó por aquí ¿en serio? no me acuerdo maldito es más desesperante que nada este juego bueno supongo que la habitación no perdón aquí no era la habitación que me queda es la del medio ¿no? no entonces esta ajá ¿en serio? espero espero tener una oportunidad para acabar con estos hustlies a ver ¿qué nos dicen? 26 de septiembre los cocineros se volvieron locos solo repiten esto ya lo había leído ¿ya pasó por aquí? ¿no? mira ahí está una pokeball ahí gemio 5 destello gracias ahora podemos pasar a la taquilla ¿crees que puedas contra el pikachu? no no puede oh oh si puede si puede no meta que no mata 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 no 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 arañazo hay golpe de crítico encima ahora vete a tomar por cuaj ok fandom ha salgo hay confuso bien vamos si me hablas de confuso vamos vamos esto por tener ganar experiencia bueno ya no está confuso genial vamos vamos pégate 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 bien cuando me derrotó muy innovante de niveles en serio qué broma es ésta para esto no era qué broma es esto va a ser aquí hasta aquí vamos a ver un banet como me encantó venir y muerte no hay nada o de hecho aquí va a haber algo no pero me dice que sí más arriba ahora para acá ay perdón ahora me dice que aquí va a estar en esta silla verdad no va a estar arriba de la silla no ajá impresionar 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 rotón están rotísimo entienden rotón rotísimo perdón mis malos chistes un día acabarán conmigo cómo no sé pero acabarán conmigo muy bien hijo de tú ya tengo destello de hecho así que todavía y todavía puertas por resolver por ver pero quiero curar a mis pokémon profesor oa que me cura gracias muy amable señor a ver quién puede aprender destello no esto es vaya perdón a pikachu mejor gruñedo bien pikachu de destello si me gusta y no ocupo ninguna medalla ¿verdad? quiero pensar que no no tengo una medalla todavía tengo destello bien aquí no he pasado así es de pikachu ok aquí ya pasé un susto más y por favor no ya son muy es muy tarde para hacer estos ay no puede ser para hacer estos ¿cómo se dice? se me fue la hasta se me fue la palabra de del enojo que me hicieron aquí ya pasé sí ya uh también hay mmm esto no no cuenta como puertas supongo así que el único lugar es este pero de aquí vengo es cierto o sea que no pero este no este tampoco porque pues aquí encontré al pikachu falso a menos no me digas que tengo que irme acá aquí no hay nada maldito dog no que no está la madre pikachu nos harías el favor por favor uh qué tenebrosa tiene sentido esto cuenta como sala y es genial uh clamper clamper perdón clamper ¿por qué clamper? no puedo no patrueno radio confuso me pego no ahora sí me pego y me pego y me pego y me mato a mí mismo genial pistola agua bien pistola agua y muerta nice como diría uno chicos vamos a acabar aquí el episodio número 2 porque ya se me está haciendo tarde son la una y media de la mañana yo esperaba un susto pero no me lo dieron así que mejor que nada nos vemos hasta la siguiente chao chao chau 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 Gracias por ver el video.